¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel Mundial. Les habla Fernando Palomo Un partido de ida de semifinales, de Copa Libertadores que verdaderamente puede pasar a la historia Esto será un espectáculo Así mira Marito, ¡Empentáculo! Si los equipos que juegan como visitantes del primer partido en estas semifinales de la Copa Libertadores no tienen la cabeza bien puesta pueden quedar eliminados en este partido de ida No hay que pensar en lo que viene sino en lo que hay en estos momentos Nos metemos rápidamente en el once local Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo Acá les presentamos a los titulares de la visita Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda tratando de jugar por afuera tratando de abrir los espacios La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol Cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar La verdad que eso es importante Cuanto antes se recuperen los jugadores es mejor para los equipos Antes teníamos, ¿sabe qué? Un año a esperar para recuperar Ahí está el pitazo inicial Arranca el partido y nos ponemos a la fila Julio Bufarini Carlos Izquierdos Nicolás Capaldó Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Hermosa asistencia y peligro Gran pelota Qué bombazo el palo sigue temblando Con qué calidad y con qué fuerza le pegó esa pelota pero el palo dijo no Mira Marito Qué par de estrellas que tenemos hoy Una en cada equipo Serán fundamentos Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro Pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ese buen cintro ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explica, por favor? El tonto salvio ¡Sábate! ¡Toma el zapatazo! Bueno, defensa en el fondo Ahí tiene una buena oportunidad de contra Sí, se enredaron los del fondo ¡Ha estado sensacional el arquiro! Llueve el córner al centro del área Esto puede terminar en gol Balón cargado de peligro Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás El tonto salvio La gran pregunta es ¿A dónde iba el centro? Esta puede ser buena Transporta bien el balón Atento es que va a meter el balón en el área ¡Buen corte! Justo a tiempo El tonto salvio Tiene bastante espacio para meter el balón en el área A sacar desde el fondo ahora Era buena la intención pero les cortan el balón Cuidado con esto Y puede ser A la pelota larga y parece que va a llegar ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final Él sabía que si le afonía a la derecha al arquero este no iba a llegar Y así fue Y es que seguimos con el partido 1-0 Tiro ¡Savante! Esa pelota es buena ¡Cuidado! La bocha que cambia de dueño Se viene acercando Por ahí está buena para meter el cintro Pelota al área pero es dominada por el rival con tranquilidad Iván Marconi Es un espectáculo al verlo Se va quitando jugando ¡Ahí va el disparo! ¡Ah! Le parece fuera de juego el referido Bien abierto Sí que con la pelota ¡Ahí está muy capiando! ¡Como él no da un tiro! Perdieron la pelota Ahí recupera la pelota en su área Bueno Mario ya llegamos al entretiempo este equipo con la ventaja por ahora sabiendo que igual le queda 45 minutos de este compromiso y además la vuelta en las semifinales la tarea recién comienza La tarea recién comienza es un partido bastante entretenido dos equipos que están demostrando que saben jugar a la pelota pero aprovechó las oportunidades y se va al descanso ganando Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte nos ponemos las pilas que el público ayude a que los jugadores entusiasmen en la cancha ha recuperado ya la pelota para su equipo ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco es una buena ocasión en ese lugar ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y con esto la pizarra dos a cero horrible el pase que está más atento le regalaron la banda y corre con tranquilidad ahí se viene el cinto ¡Qué buena forma de detener este ataque! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se venga una modificación ¡Aplauso señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Ha estado formidando el arquero! Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera se lamentan los jugadores ya la reventaron ¡Voy le pega! por eso es el guardameta de este equipo ¡Regalado el balón! ¡Cayó fácil el balón a las manos del arco! ¡Cayó fácil cuánta posibilidad de generar algo Frank Fabra bueno algo que tiene que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos es una tormenta de centros al área que se le dan a cualquiera pero que no engambete ni intente dar un pase que le pegue directamente al área contraria a ver si alguno la agarra ahí va la pelota en el área esa pelota no es más de ellos ahí va habilitado para definir se viene se viene la va a tener y está enorme posición buena atajada sin sobresaltos Iván Marconi llega cortando bien y recupera han regalado la posesión en 10 minutos se termina todo hay peligro en el pase ojo fácil recuperación del balón Frank Fabra ahí se lleva la bocha tranquilo va a mandar el pase cruzado seguramente ese chimbongo que fácil en las manos del arco le pegaste con una caja papá horrible Iván Marconi maneja la pelota y se acerca al arco rival que no se le olvide la pelota más Fernando que quiere que te diga ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles le están sumando dos minutos de agregado Juan Chupe Ávila Agustín Almendra esto puede terminar en gol Toto Salvio atinte con el pase bueno en partido de ida y vuelta es esencial hacer respetar la localía este equipo ahora irá a la vuelta con más confianza pequeña pero importante ventaja para conseguir la corona europea si saben mantener la sangre fría pueden porque no sale café será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio ahí nomás cerquita escudo de marcar dos goles uno pegó en el palo así lo importante para la victoria del equipo